Bienvenidos una vez más a Cinebananas, yo soy Mike y en esta ocasión vamos a hablar de la película Amores Infieles o The Third Person. Esta película es dirigida por Paul Huggies, escrita por él mismo y Michael Huggies también. Y entre el reparto tiene grandes nombres como William Neeson, Olivia Wilde, James Franco, Mila Kunis, María Velo, Kim Basinger, Adrian Brody y Morana Diaz. ¿De qué se trata esta película? Entonces es la historia de tres diferentes amoríos o idilios en tres diferentes ciudades y cómo es que estas personas tratan de encontrar la felicidad pero también encarando a sus demonios. ¿Qué es lo que no me gustó de esta película? La película sorprende porque el escritor o director Paul Huggies, que ya ganó dos Oscars por Crash, escribió también Million Dollar Baby, también por ahí dos películas de James Bond y hasta el videojuego Call of Duty, nos presentó un podrio larguísimo de dos horas con diez y tantos minutos contando estas tres historias que están conectadas físicamente y también temáticamente, pero la verdad es que ninguna afecta a la otra y en cierto momento llega a ser bastante aburrido, o a falta de mejor palabra, ver el desarrollo de las historias recomenzando una y otra vez porque vemos una historia, por ejemplo de Liam Neeson y Olivia Wilde, un escritor que está en París, su amante. Y luego volvemos a comenzar otra vez la historia con Mila Kunis peleando la custodia de su hijo con James Franco y luego volvemos a comenzar la historia con Adrian Brody tratando de ayudar a una mujer que moran a tías a recuperar a su hija. Entonces sentimos que estamos arrancando una y otra vez. Creo yo que se pudieron haber contado de una manera más concisa, pudieron haber estado conectadas de una manera temáticamente más satisfactoria y aparte el twist final de dos de ellas es bastante incongruente. ¿Qué es lo que sí me gustó de Amores Infieles? Una es el reparto, es bastante agradable ver tantos actores conocidos, estrellas de cine, hay por ahí tres ganadores del Oscar, dos nominados más. Es bastante divertido verlos todos juntos a pesar de que la historia de la mejor no se aprovecha el 100%. Lo otro fue darme cuenta de que la película fue rodada casi por completo en Roma, en los estudios Chinechita, espero que sí se diga, a pesar de que algunas de las secuencias se desarrollan en Francia, en París, en Estados Unidos, en Nueva York. Es impresionante cómo pueden recrear las calles de Nueva York. Y una cosa que también me gustó fue que uno de los pocos temas que pudieron hilar las tres historias es la pérdida de hijos por muerte, por abuso, por negligencia. Me parece algo muy entretenido o digno de explorar. ¿Cuántas bananas le vamos a dar a Amores Infieles o Third Person? Le vamos a dar dos, porque nos vamos a dar bien buena onda y porque tiene un repartazo increíble, yo les sugeriría que no fueran a verla, pero bajo el peligro de que Liam Dyson los encuentre y vaya a sus casas y aplique sus particular sexo skills. Eso fue todo del Cinebananas, Amores Infieles, Third Person. No olviden comunicarse con nosotros a través de Canal de Report, en Facebook, Twitter, o aquí dejar sus comentarios aquí abajo en YouTube, están de acuerdo conmigo, sí o no. Un hashtag es Cinebananas y hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.